Esta gente, ¿no sabrán tirar los desechos al gorro, al costadito? Tendrían que hacer briquetas. No, pero ¿por qué tiran los palos acá si los pueden tirar ahí? O estas son de las veces que se quedaron. Eso es probable. Ahí está, ahí está. Pasamos para la derecha. Para la derecha. Una casita de una zona. Mira. Ah, ¿son los mismos de allá? Claro, en Mario Sánchez era en una de las... Bueno, en el rumbo de calla lo medimos en el centro de CELA. O sea, es el centro de la persiladera, ¿cuál es el rumbo de caída? No, no. No, el rumbo de caída es parar, te paras arriba del árbol y apuntas hacia la copa. ¿A la derecha? Y anotás los ángulos con respecto al norte. Ah, ok. Aquí está la parte vieja. Sí, vale, la idea es saber si se cayó por viento dominante. ¿Qué brujo en la mano? Ah, ajá. Atrás. ¿Tiene alguien brujo en la mano acá? No. Pero veníamos avanzando. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que acá se va a dividir en dos partes. Una que entra de nuevo. Si no me equivoco es ese. No, entonces por acá. Por la derecha. ¿Lo esperamos o no? ¿Es eso? ¿Volviste entre las áreas de cosecha de ahora? Es la opción. No, esa es la oportunidad. Sí. Castro está interviniendo en este sector ahora. Y todo lo de allá es lo del 2006, 2004. ¿Y los pequeños repasan? No, los pequeños productores están en el que está en el campamento que está atrás. No, bueno, es un área que está fuera del plan de manejo. Ah, porque viste, todo el área que hoy por hoy está como plan de manejo, no se entiende la responsabilidad del... Guardo. Vamos a pasar entonces. No lo acerques al GPS porque yo siempre vamos a ir para la misma dirección. Gracias, güey. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, por ahora María Eugenia está visitando el bosque. Sí, sí. Sí, mientras baila. Sí, sí. También te conociendo, no conocía por acá. Al final todos los días. Y esto es el área cuando... Más allá escucha lo que hablaban antes, ¿no? De que decían que en su momento era como que habían tirado una bomba. Y esto, siempre, en lo último siempre se tiró una bomba, después se recupera. Y que después... Y lo mismo pasa en Siria. No, no, hasta acá nos quedamos. Sí, vamos a poner los cubos porque hasta la próxima nos quedamos. En el próximo charco pongámoslo cubo. No, acá va a ser la parida. Es un par, ¿verdad? Trozo. Mirá, está bueno, ¿eh? Y ahora, otra vez se divide. Allá hay una casa. ¿Esa? Sí. Para la derecha. Igual estamos a 600, a 600, a 700 metros. Pero acá ya el tipo no entró más. Es evidente que si es que si no entró más el... No, va a estar choto el camino. Claro, porque esto ya solo salía de esquina. Claro, ¿viste? Y acá ya no entró desde... Desde el aire. Pero estamos cerca. Sí, bueno, por ahí son pedazos. Siempre te detiene un árbol en el sentido, ¿no? Sí. En la laguna. Una vez acá llegamos, se ve a una castorera. ¿Había una castorera? Sí, una castorera y había allá. No, la castorera estaba en este lado. Estaba todavía en un lado. Y acá, ¿y el río dónde está? Nosotros cruzamos un río, ¿cierto? Y antes, si vinimos de allá para acá, teníamos que cruzar el río. No, no, lo que pasa es que el plan de manejo este está bordeado por el río. Cuando entramos por Aguas Blancas... Estos serían coiles, ¿no? Y vamos para Madrera, para el lago. Ahí hay un cofe y cruzamos el río. No, no, eso es un cofe y cruzamos el río. Claro, tiene que tener... Sí, mi vida. No sé. No, 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 no. Sí, mi vida. Bueno, lo bueno es que el tipo es muy bien, ¿eh? ¿Con eso qué quieres decir? Que no rompió. Claro que dejó, no, no, no vino a hacer nada, ¿eh? Vamos con la ruta y cosas así, ¿verdad? Bueno, vamos a echar la cancha. ¿A cuánto estamos? Un 900 metros. ¿900? Sí. ¿Pero cómo estamos ampliando? No, lo que pasa es que hizo la curva. Hay que cruzar el río. No, 800 metros en línea derecha. ¿Cuánto falta? Entonces falta mucho. O sea, 600 metros así, hombre. ¿A cuánto quieres? Eso. Sí. Hay muchas que llegar al rural. El rural directo. Es que no, no, vamos a llegar a los 600 metros. Porque hay que entrar, porque no está solo el camino. Impresionante la regeneración, ¿eh? Sí. Impresionante. Sí. ¿Parten tan poco tiempo, tanta altura? Sí. Porque por ahí agarramos una picada y... Bueno, decime vos, ¿cómo creas que estamos? Estamos a la misma distancia. Sí, por eso estábamos bien serpenteando. ¿Lo cubo, lo cubo? ¡Lo cubo! ¡No! 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 Le rompen el alma para llevar la travesía alfaña, ¿no? Sí. Que vengan acá. Sí. Bueno, pero allá te hacen un asado, ¿no? Después. Sí. Bueno, si saldeamos con el rancho, la rancho siempre sacan un kilómetro. Estamos un kilómetro. Ahí estamos serpenteando. Pero vale la pena, entonces, ¿dónde nos conviene llegar? ¿Nos vamos todavía? No, no estamos todavía acá. Por eso acá me cerramos, digamos. Incapaz que nos conviene caminar desde el árbol caído. Nos conviene caminar desde donde estábamos. Desde el árbol caído, claro. Bueno, igual son lugares donde de otra forma no hubiéramos conocido nunca. Claro. Bueno, esto siempre sale con el pisco y los rasgos. Así que donde sea que estemos, tenemos un hueito, un rasgo. ¿Trajiste eso vos? No. Si vos decís que estábamos recientemente. Me asustaste. Ajá. Bueno. O sea, lo que pasa es que acá vamos a pasar pendiente. ¿La operación de queda el lugar? Señal. Pues yo me imagino quedará allá. Ya. Ya queda el camino. Queda allá. Queda allá. No era portátil. No era portátil. No era portátil. Claro. El 70% era portátil. El 70% era portátil. Están en medio del detalle. Me llamo la atención de cómo se se armó. Hace mucho que no me había preguntado. Distancia, dos kilómetros. No es broma, no? Como? No Lo que pasa es que hacemos un metro para la zona y ya es bien para allá Un pequeño paso para el hombre Sería el otro camino capaz No, 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 porque el otro camino es el camino que seguía derecho Llega hasta acá, nos está cosechando ahora Y ahí está ya el barranco que podés ver el río Ahora es como que nos estábamos yendo hacia la otra entrada de la tarde Este camino con esto que nos fuimos a pasar por el agua ¿Y acá por aquí? Ah, es un canchón por eso Yo siento bien ¿Puede que acá? No, no, es un tiro guana, no, no, no es un tiro guana No Ah, fíjate Fíjate si no es límite del transor Hay un círculo y un puntito Estas son las líneas Yo puedo creerlo, soy estadista mucho más La marcación es un círculo alrededor de la tarde Las líneas son un círculo y punto Me salí en la píntula Estaba muy salida ¿Estuvieron con Fabián? Pero acá todos aprovechó consigo, ¿no? Sí, bueno, es una sola corta Una corta y abandona No sé si estamos Parece como que acá no se metió Cerro y otro lado Y Fabián se queda con la Secretaría Con la misma dirección de vinculación AC Verónio Ah, sí Pero se queda en Buenos Aires Sí Y ve que están marcados, pero apenas Le habían propuesto Viste que hay un inicial Sí, hay una isla Medio como que estamos Le habían propuesto, sí Ayer el aprovechamiento estaba empezando Lo hemos estado empezando Pero acá Sí, no O sea, simulamos las socias de protección Cuadre la afternoon ¿No?